Prefiero que en Santander se pierda un día sin IVA a poner en riesgo más vidas de los santandereanos. Con esta sentencia, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, anticipó las medidas que adoptará con los alcaldes del área metropolitana y muy seguramente con el mandatario de los barranqueños para lo que será el próximo puente festivo. Bueno, nosotros hemos venido analizando todo el comportamiento y la situación de contagio en todo nuestro territorio. Más de 1.329 casos al día de hoy en la cual genera gran preocupación porque a pesar de tener ese cerco epidemiológico, esa búsqueda activa, vemos que cada día se están contagiando más santandereanos. Por eso he convocado en el día de mañana a los alcaldes del área metropolitana para tomar decisiones unificadas y criterios que nos permitan también reactivación, sí, con responsabilidad, pero también el autocuidado de los santandereanos, de cada una de las vidas de todos nosotros para evitar que haya más situaciones que lamentar, muertes que se han venido acrecentando. La propuesta de toque de queda para la mencionada jornada será entonces la medida que Aguilar Hurtado llevará ante los alcaldes para que en consenso sea adoptada, en virtud al crecimiento de los contagios de la pandemia en Santander. Propondré que decretemos toque de queda el domingo, que es día sin IVA, porque prefiero perder un día sin IVA a perder más vidas de santandereanos, al igual que el lunes toque de queda durante todo el día, sin ninguna excepción, a lo que es alimentación o alguna situación de emergencia, droguerías o farmacias, y asimismo poder contrarrestar y contener este contagio que desafortunadamente se vive acrecentando en todo nuestro territorio. El proceso de reactivación de la vida productiva continúa en pro del desarrollo económico y de la protección del empleo, pero hoy prima la seguridad de todos los santandereanos, concluyó el mandatario de los santandereanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!